De nuevo protestaron los estudiantes del Liceo Manuel María Castillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís por demandas incumplidas, bombas y neumáticos encendidos por un parte del escenario que se vivió este martes en frente de dicho centro educativo. Esta vez las movilizaciones se efectuaron, supuestamente porque las autoridades del Ministerio de Educación no solucionaron las necesidades de dicho liceo. Dijeron los estudiantes fuera de cámara que de las demandas exigidas solo cumplieron con una. La de los medicamentos. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.